Ken Bun Shoku Haki o Haki de observación. Todos sabemos que el Haki es una energía universal existente a la cual pueden acceder todos los seres vivientes, ya que se encuentra dentro de todos los cuerpos en la capacidad de sentir y utilizar la energía espiritual para dominar a los individuos. Aunque existen tres tipos de Haki, hoy nos enfocaremos en el Ken Bun Shoku. Es también conocido como color de la observación y reconocido en Skype como Mantra. Representa un estilo de Haki que brinda al usuario un instinto oculto, permitiéndole detectar la presencia de otros, incluso si están ocultos a la vista o resultan difíciles de observar naturalmente. Se presentó inicialmente con el nombre de Mantra cuando Satori lo utilizó en la prueba de las bolas contra Sanji, Luffy y Usopp. La intensidad de esta capacidad varía entre los usuarios. La primera vez que se observó y reconoció como Haki fue durante la batalla de Luffy en Amazon Lily con las hermanas Gorgona. Más tarde, Railin nos explicó que el uso de este Haki proporciona al usuario una especie de percepción extrasensorial independiente de los sentidos físicos, ofreciendo varias habilidades útiles. Estas habilidades son valiosas en la mayoría de las situaciones, especialmente en combate. En contraste con otros tipos de Haki, como el Bushon Shoku Haki, el Ken Bun Shoku Haki muestra escasos signos visibles cuando se utiliza, aunque en el anime esto varía. Según Charlotte Katakuri, este tipo de Haki funciona de manera efectiva cuando el usuario está calmado y concentrado. También el almirante Fujitora, al ser un hombre ciego, puede sentir todas las presencias como si fuera una imagen de las aulas dentro de su cabeza, otorgándole así una visión mucho más avanzada que cuando podía ver con sus ojos. El uso básico. El uso más frecuente de este Haki permite al usuario sentir la presencia de otros y también el número de oponentes. Rayling afirmó que dominar completamente esta habilidad le permitiría al usuario ver a otros, incluso si están ocultos a plena vista o demasiado lejos para verlos naturalmente. Cuando se utiliza de esta manera, el usuario no ve a las personas por sus características físicas, sino que las reconoce por sus auras, que forman una silueta iluminada sobre un fondo oscuro, como se demostró cuando Usopp se preparaba para dispararle a Sugar. Percepción del poder. Esta habilidad permite al usuario no solo sentir la presencia de los demás, sino también medir su intensidad y por ende, su poder. Esto se mencionó cuando Rayling utilizó este Haki para detectar que había al menos 500 criaturas en Rushu Kaina que eran más fuertes que Luffy en ese momento. Es útil en la identificación de auras poderosas, ya sea para buscar aliados fuertes o evitar enemigos poderosos. Percepción de las emociones. Capacidad de engaño. Pudin, que tenía un gran control sobre sus emociones, pudo engañar a los usuarios de este tipo de Haki. También Kobe quedó traumatizado después de sentir las emociones de muchos soldados durante la guerra de Marineford. Este tipo de Haki también puede permitir al usuario empatizar con las emociones y la naturaleza de los demás. Por ejemplo, Otohime utilizó este Haki para detectar el sufrimiento y las emociones en el corazón de un ladrón Jojin, así como para escuchar los gritos procedentes del corazón de Fisher Tiger. Otro ejemplo es Aiza, quien fue capaz de sentir la naturaleza agresiva de Wiper con este Haki. Isho también fue capaz de sentir la falta de resentimiento de los ciudadanos de The Rosa porque estaban haciendo una fachada para permitir que los piratas de sombrero de paja escaparan. Las personas con gran control sobre sus emociones y habilidades de actuación pueden eludir esta habilidad, como quedó demostrado en varias ocasiones, como Squirt, Pudding o Kanjuro, engañando a usuarios competentes de este tipo de Haki, como Edward Newgate, Sanji o los Nueve Vainas Rojas, respectivamente. Percepción de las Intenciones Esta habilidad le permite al usuario sentir la intención de acciones ajenas en el futuro inmediato y darle la opción de predecir dichas acciones. Cuanto más fuerte sea la intención asesina o la sed de sangre de dicha acción, más sencillo es preverla con esta técnica. Este tipo de Haki no hace al usuario más rápido de lo normal, por lo que la capacidad del usuario para esquivar depende de su velocidad. Por ejemplo, Enel fue incapaz de evitar el movimiento final de Luffy porque este se movía demasiado rápido, a pesar de que fue capaz de predecirlo. Del mismo modo, el Year Second de Luffy fue capaz de superar a Boa Sandersonia. A pesar de su habilidad para leer sus movimientos. Esta habilidad no permite al usuario predecir acciones sin intención, por lo que aquellas realizadas inconscientemente no pueden predecirse. Esto fue aprovechado por Luffy contra Enel en dos ocasiones. La primera cuando dejó su mente en blanco y la segunda cuando le lanzó ataques al azar. Es interesante como Luffy al dejar su mente en blanco desactivó por completo su intención en el combate, lo que le impidió a Enel descifrar cuáles serían sus movimientos. ¿Ustedes creen que este tipo de técnica podría ser eficaz para usuarios de haki avanzado, como Kaido o Shanks? En pocas palabras, sería un bloqueador del haki de observación, aunque conllevaría mucha práctica, así como un temperamento calmado para poder dominarlo a la perfección. Tal vez a esto se refería cuando dicen que Shanks es el asesino del haki de observación. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Déjenmelo en los comentarios. Adiós.